Bueno amigos, aquí estamos en un nuevo video, espero que les guste Y aquí estamos con Tony y el grupo, verdad, espero que les guste Siempre es nuestro contenido, verdad, y siempre está activo Y muy alegres aquí, como siempre, va bien bendecido, por la gracia de Dios Y voy a cruzar rapidito porque no me vas a traer un carro, pero gracias a Dios no Y aquí vamos con los caros chicos Hola amigos, muy buenas tardes Creo que aquí ¿Ahí? Ajá, es que me mandaron un piso para comprar un regalo, hombre Ah, es una sorpresa entonces Ah, vaya, puchica, va a ser buena la sorpresa ¿Ah? No, tortillas de ¿Cómo estás? ¿Totan los que te habías hecho? ¿No te habías visto? Bueno, aquí venimos, nos encontramos ahora Este, se va a hacer un Es que venimos a comprar un regalo ¿Un regalo? ¿Qué tipo de regalo? Tenemos un celular, cocina, computadora ¿Qué es que me quieres regalar? Un celular Claro, lo que te puedo regalar son las buenas tardes Pues ahí anda siempre con activo panche Vamos pues, vamos, vamos Ahí están los chicos ¿Qué tipo de teléfono andan a buscarlo? Un algo que sea más caro ¿Más caro o más caro o más caro o más caro? No, 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 no Tengo de 12 mil y de 14 mil Santo de Dios, ni aunque sigue ahorrando un año no guardo Sí, 7 plus, sí, tengo manía Un gran regalazo, no se sabe para quién No se sabe para quién, ¿verdad? No, es sorpresa Es sorpresa, ajá Yo confío en Dios que tal vez hay un segurado de mí, va Tal vez Tal vez, o tal vez, no Tal vez, sí, va Pero A ver, ¿qué pasa? Yo creo que ahí van todos buscando, va No se sabe quién va a ser el que va a lo va a comprar Sí, ahí van a buscar ahí Pero todos andan buscando, van a buscar a su gusto, va Adiós Bueno, ya estamos aquí Ya regresamos de Ya fueron a comprar un regalazo ¿Ya estamos aquí, va? No, ahí estamos Siempre ahí va Siempre, ¿me ayudan ellos a mí? Ah, sí, siempre Sí Ya estamos aquí, mira, calidad, va Es que el tipo de siente que está ahorita aquí en la sombra Como va a ver, hace de calor En ambiente, sí, va Ah, sí Cuando estaba sonando música, estábamos bailando Albrego estaba bailando en ahí Ajá, sí, estaba bailando Sí No, pues chila, aquí estamos con todo el grupo, va Estamos con queridos No, es el rato para que se vea ese regalo, va Ese gran regalazo, ¿no? Ah, sí va Ah, sí, va Sí, va Ya va, es el poste ¿Qué es el poste? Mira, pues chila Mira, pues chila, dijo No, pero está caliado ahí Sí Como yo, que hoy tenemos una sorpresa Y, pues, no se les ha dicho para esto Simplemente, nos mandaron a volver a sorprender Y, pues, nosotros ya les tenemos hermanos Así que, ¿me entiendes? La verdad Entonces, siquiera no, ya Ya solo horas, falta para que se oscura la verdad La gran verdad Sí La que la sorpresa va a ser para mí No, yo sé que es para mí Yo también, para la oscuridad también No, yo sé Yo sé que a mí, este, Cruz Cruz me lo envió ahí Imagino que es río ¿Para quién dicen? Para río Ah, no creo, fíjense Bueno, a ver qué pasa Bueno, es que por eso solo me dieron que yo hago entrega este gran regalo Ah, que va a ser entrega este gran regalo Para una persona es muy especial ¿Viste? ¿Seré yo la especial? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para mí, seguro Yo soy, yo soy la que tengo más fama ¿Fama? Ah, yo dudo ¿Será? La otra es más fama Es que ahí hay alguien ahí que siempre me apoya Y muchas gracias, pa' Y siempre me defiende de las buenas y de las malas Sí, sí, es cierto Todavía es Aquí estoy yo, puchillo, la madre con usted Va a ver Sí, la que estamos al 100, ¿verdad? Sí, es cierto que estamos felices con todo el mundo La pucha que lo has visto, aquí estamos al 100 ahorita ¡Ya lo veo, va! Aquí estamos activos y aquí dudosos, va, David Porque no se sabe para quién va a ser, va Yo no puedo decir si es mío porque no sé todavía Sí, no se sabe Pero siempre emocionemos, va, aunque no sea para nosotros, va ¿Emocionemos? ¿Qué te quiero un poco? ¿Se puede emocionando porque uno no sabe para quién será? Es cierto, uno tiene esa curiosidad de que ¿Será que va a ser para uno? ¿Será que no? Bueno, sea para quien sea Pues ahí sí que será un gran detallazo y un gran regalazo, va Porque es una gran bendición Ah, sí Ajá Es un gran detalle Es un gran detalle de que nos han mandado, va Y quiera que no, nos alegramos, va Sea para quien sea, allá Sea para quien sea, pues qué alegría Qué alegría, eso sí es cierto, qué alegría Pero yo creo que miro algo ahí, Don Boris ¿Ah? Yo creo que miro ahí es Don Boris Que está algo, como, alejado Ya no miro, va Yo estoy cerca de cáncer, va, que no estoy alejado, va No Casi no te mirás Ah, lo que pasa es que cáncer te ha tapado ¿Dónde estás, Boris? Si, después ahí no mire por el sol Sí, es que yo soy en el sol No, hombre ¿Vas a que se guaniza? Ay, qué hambre Gracias ahí, hermanito, por cumplido Ahí está, ya ves No, ya ahí estamos, por cuidarte, chila, vete un lugar Vaya, gracias Vaya, gracias En la buena En la buena En la mala, en la mala, en la mala ¿Vas a que sí? Va, pues entonces Cuando te echamos más llamas Cuando te echamos más carbón Más carbón, va A ver, para quién será ese detallazo ustedes Yo estoy con dudas ¿Pero será que todos ustedes están con dudas? Si la buena te pica la mano No, solo los pies Yo digo que más amor tengo Solo los pies No, los pies Yo digo que más amor tengo No, pues ahí sí que estamos bien alegres Yo soy Cecilia Va, pues Va, pues Saluden a la familia Pues ahí un gran Un fan Nos pasó a saludar Y estamos muy alegres Así son grandes admiradores Son Son fans A visitar, no Porque A visitar ¿Qué te vas a visitar a la casa? Ah, nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos ¿Qué te vas a visitar? No, no, no 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 No, no y bueno no sabemos para quién será pero pero siempre se le agradece mucho a esa persona que nos ha mandado ese gran detallazo y que dios y los lindos lo bendiga y lo proteja donde quiere yo sé que ahí se va a acordar tan siquiera de mí de un medio me acaté a lo que me santo dios que no sea oscuro el corazón ya es una buena señal si así es melissa no sabemos para quién será y la felicidad no para repetir sin tan nerviosa si es que está emocionada ay no bueno ya no bueno no aviso no ha visto una camioneta melissa ay dios bueno amigos ya entre unos par de minutos vamos a ver la verdad y de quién será la sorpresa y nos vamos despidiendo y no se lo pierdan adiós gracias